Otra cámara Sé que te hablo diferente a la demás A ti te gusta, no puedes disimular, baby Es que tú eres mi crush Señor, con robarte un beso a poquita luz Mamacita, qué linda Mamacita, qué linda Vivo pendiente en tu historia porque estoy llena Destiny Music on the house Me encantan tus ojitos color café Y esa boquita que rica se ve Se ve tan dulce Como de costumbre Desde aquella vez Que mire tu lindo rostro por primera vez El tiempo se detuvo y no supe qué hacer No supe qué hacer Mamacita, qué linda Vivo pendiente en tu historia porque está divina Marca la diferencia entre todas las meninas Yo no sé qué tiene pero tú me hipnotizas Mamacita, qué linda Vivo pendiente en tu historia porque está divina Marca la diferencia entre todas las meninas Yo no sé qué tiene pero tú me hipnotizas No me canso de mirar tanta belleza Ese cuerpo lo tiene por naturaleza Ella tiene todo mi mundo de cabeza Que no sé cómo hacer princesa Para decirte lo que estoy sintiendo En estos momentos cuando yo más quiero detener el tiempo Detener el tiempo Cuando estamos de frente se nubla mi mente A veces sin querer me traiciona el subconsciente Sé que te hablo diferente a la demás A ti te gusta, no puedes disimular Baby, es que tú eres mi crush Sueño con Robert, un beso a poquita luz La reina de mis sentimientos eres tú No sé qué tú me haces pero vale dos Mamacita, qué linda Vivo pendiente en tu historia porque está divina Marca la diferencia entre todas las meninas Yo no sé qué tiene pero tú me hipnotizas Mamacita, qué linda Vivo pendiente en tu historia porque está divina Marca la diferencia entre todas las meninas Yo no sé qué tiene pero tú me hipnotizas Baby, en tu lindo sol encontré la felicidad Dentro de tu pupila refleja la curiosidad Yo quiero tenerte y siendo impaciente Voy a robarte aunque no seas delincuente Porque yo tengo lo que necesitas Y pa' mí tú eres la favorita Y de ti estas ancianos se me quitan Yo soy fiel a tu boquita Tú me robaste la atención, oh, oh Mamacita, tú eres mi crush, crush, crush Acelérate en mi corazón Acelérate en mi corazón Tú me robaste la atención, oh, oh Mamacita, tú eres mi crush, crush, crush Acelérate en mi corazón Acelérate en mi corazón Mamacita, qué linda Vivo pendiente en tu historia porque está divina Marca la diferencia entre todas las meninas Yo no sé qué tienes, pero tú me hipnotizas Mamacita, qué linda Vivo pendiente en tu historia porque está divina Marca la diferencia entre todas las meninas Yo no sé qué tienes, pero tú me hipnotizas Esta canción es dedicada Para una persona médica, el para mí Y ya sabe quién es El ángel caído